El Consejo Sandinista Nacional, presidido por el secretario general comandante Daniel Ortega Saavedra, en sesión ampliada realizada en Managua, aprobó de manera unánime y con un corum superior al 90% dos resoluciones de cara a las elecciones regionales de la costa caribe de Nicaragua. Los miembros del Consejo aprobaron por unanimidad la política de alianza con otros partidos, con personalidad jurídica y con movimientos políticos y sociales para las elecciones en las regiones autónomas de la costa caribe en el Atlántico Norte y Sur. Llevar nuestro mensaje de paz y optimismo casa a casa y persona a persona para profundizar el contacto directo con la población. Debemos movilizar y entusiasmar a la población costeña alrededor de su propuesta autonómica. Los desafíos y los retos están claros. Vamos a ganar estas elecciones de manera contundente para seguir en el camino de la autonomía y el bienestar. Vamos a ganar estas elecciones de manera contundente para llegar a las elecciones del 2016 fortalecidos, motivados y preparados para alcanzar nuevas victorias. Que el Frente Sandinista de Liberación Nacional garantiza la estabilidad, gobernabilidad y el crecimiento económico con justicia social que demanda todas las familias nicaragüenses. Que el Frente Sandinista de Liberación Nacional promueve la democracia directa y el poder ciudadano garantizando políticas y acciones que incorporan los derechos de todas y legitimitan los espacios de poder en el plano económico, político, social, cultural para todos y todas los ciudadanos de esta patria. Y hoy tenemos ese nuevo reto que son las elecciones del próximo año. Es cierto, como bien lo señalaba Lumberto, los actores determinantes de este proceso son los hermanos de la costa. son ellos los que tienen la primera y la última palabra. Son ellos los que tienen la primera y la última decisión. Son ellos los que tienen la responsabilidad histórica de garantizar las victorias del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y todos nosotros la obligación moral de acompañarlos en esa lucha. Esta resolución también establece que los listados del Frente Sandinista y la Alianza Unida Nicaragua Triunfa 2013 cumplirá por todo lo determinado por la Ley 331, garantizando un 50% de mujeres y de hombres ordenados de forma equitativa y presentados de forma alterna. Winnie Sánchez, Noticiero 6